Con nada comparo, cuando tú me besas, con esa boquita hermosa y perfecta, de veras me atrapas con esa mirada, me encantan tus uñas que marcan mi espalda. Con nada comparo, cuando estás conmigo, disfrutar tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida con cada palabra, me pones nervioso con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente, ya hay más tristeza, mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza, eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo, quiero estar contigo a cada segundo, nada es más bonito y hoy te lo repito, por Dios te lo juro. Con nada comparo, cuando estoy conmigo, disfrutar tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida con cada palabra, me pones nervioso con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente, ya no hay más tristeza, mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza, eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo, quiero estar contigo a cada segundo, nada es más bonito y hoy te lo repito, por Dios te lo juro. Gracias.